Hola mundo bienvenidos nuevamente a su canal la verdadera libertad yo soy gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar en este vídeo vamos a conocer un poco más sobre san joaquín y santa ana sabemos muy bien que ellos son los padres de la santísima virgen y también son los patronos de los abuelos su festividad es el 26 de julio entonces quiénes son san joaquín y santa ana una antigua tradición que arranca del siglo segundo atribuye los nombres de san joaquín y santa ana a los padres de la santísima virgen maría el culto a santa ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo sexto y pasó a la occidental en el siglo décimo el culto a san joaquín es más reciente no conocemos de joaquín y ana con certeza más que sus nombres y el hecho de que fueron los santos padres de la madre de dios lo que relatan sobre ellos los libros apócrifos no es del todo confiable y es difícil distinguir lo cierto de la leyenda san joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano es el santo patrón de numerosos pueblos de hispanoamérica españa y las filipinas su festividad junto con la de su esposa santa ana se celebra el 26 de julio tras la reforma del calendario litúrgico ellos son los patrones de los abuelos y los abuelos de jesús san joaquín y santa ana ambos santos llamados patronos de los abuelos fueron personas de profunda fe y confianza en dios los encargados de educar en el camino de la fe a su hija maría alimentando en ella el amor hacia el creador y preparándola para su misión el proto evangelio de santiago cuenta que los vecinos de joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos entonces el santo se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar en tanto que ana se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones un ángel se le apareció y le dijo ana el señor ha escuchado tu oración concebirás y darás a luz del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo a su debido tiempo nació maría quien sería después la madre de dios benedicto 16 un 26 de julio del 2019 resaltó a través de las figuras de san joaquín y santa ana la importancia del rol educativo de los abuelos que en la familia son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida cuando el papa francisco se encontraba en río de janeiro brasil por la jornada mundial de la juventud río 2013 y coincidiendo su estadía con esta fecha destacó que los santos joaquín y ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de dios en el calor de la familia hasta maría que acogió en su seno al hijo de dios y lo dio al mundo nos lo ha dado a nosotros qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe la tradición basándose en testimonios antiquísimos saludó a los santos esposos joaquín y ana como padre y madre de la madre de dios no debería olvidarse sin embargo que el carácter apócrifo de tales escritos es decir su exclusión del canon y su falta de autenticidad no conlleva el prescindir totalmente de sus aportaciones en efecto a la par que hechos poco confiables y legendarios estas obras contienen datos históricos tomados de tradiciones y documentos fidedignos y aunque no es fácil separar el grano de la paja sería poco prudente y acrítico rechazar el conjunto indiscriminadamente más interesantes son las bellas líneas en las que el evangelio de santiago describe cómo en su edad provecta joaquín y ana hallaron respuesta a sus oraciones en favor de tener descendencia es tradición que los padres de santa maría que aparentemente vivieron primero en galilea se instalaron después en jerusalén donde nació y creció nuestra señora allí también murieron y fueron enterrados una iglesia fue edificada en el siglo cuarto posiblemente por santa elena en el lugar de la casa de san joaquín y santa ana y sus tumbas fueron allí veneradas hasta finales del siglo noveno en que fue convertida en una escuela musulmana la cripta que tenía en otro tiempo las sagradas tumbas fue redescubierta en 1889 gracias a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo como siempre hemos aprendido juntos un poquito más en esta ocasión aprendimos sobre los padres de santa maría virgen san joaquín y santa ana hasta la próxima a